¿Qué le ha ganado? No, no. Un, dos. ¡Ah! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Hijo de puta, tío. Te la doy, te la doy. Tres, libre. ¡Tres, dos, uno, barbacoa! ¡Wow! La palabra barbacoa. Aunque al fin y al cabo te juro que gano. De la barbacoa siempre digo más estupideces que el GMS en un árbol. Son dos. Hacemos unos seis, no le doy descanso. Y a Guille se le sube, deja de tirar hamburguesas a los BMW. A los BMW, hermano, al fin y al cabo yo asalto al vacío. Me río por la cara. En el fondo no me río. Estoy tirando hamburguesas a los que son míos. A los que son míos. Tranqui, tete, porque en verdad me comen el cipote. Estamos tirando a la calle carne porque nos sobra con los botes. Nos sobra que flipa, sobre todo en la última semana. Porque la hemos liado gorda. Y si estamos tirando carne a la calle es porque queremos que haya lluvia de albóndiga. Vaya, será lo que tú quieras. Pero tranqui, tete, porque mis rimas no son obvias. De botes y gano este son 12 de 12. Al final de BTP paso a convocatoria. Paso a convocatoria. Lo sabe mi compadre. Que al fin y al cabo vamos a matarle. Y si ganamos un bote nos vamos a compartirlo. Porque vamos directo al paque a por un Jägger. A por un Jägger. Pa' beberlo y hacerlo bien. Porque suelo ganar los botes aquí. Tanto que me lleva el dinero de los que hacen freak. Y que al final me van a vetar de las chill. Me van a vetar de las chill. Hermano, y yo siempre fluyo como el agua de Venecia. He ganado mucho dinero. Y ahora estoy esperando abrir un negocio hasta en Valencia. Hasta en Valencia con la lluviterosa. Pero tranqui, hermano, porque me la pela. Me he llevado tanto dinero de los catafiltros. Que al final sale la cara de BTP en sus monedas. Hermano, y yo les pego. Al fin y al cabo te juro que yo les preño. En estos bancos no está yendo personas ni cara. Estoy viendo un euro. Última. Estás viendo un euro, maricón. Si tú ves eso, loco, los míos peor. Porque yo en cada persona veo dos. También los veo como euros. Y veo que intentan ser yo. Tiempo. BTP se la lleva.